San Jorge, en alerta naranja, Zacapa, Estanzuela, Río Hondo, Hualán, Teculután, Cabañas y La Unión. Alerta amarilla, en el departamento de Zacapa están Usumatlán, San Diego y Huité. Vamos ahora a presentarle la condición en el departamento de Chiquimula. En alerta naranja, San Juan Lermita, San Jacinto e Hipala. En alerta amarilla, Chiquimula, San José de la Arada, Jocotán, Camotán, Olopa, Esquipulas, Concepción, Las Minas y Quetzaltepeque. En Jalapa, la situación es la siguiente. En alerta naranja, Jalapa, San Luis Gilotepeque, San Carlos Alzatate. Mientras que en alerta amarilla, San Pedro Pinula, San Manuel Chaparrón, Monjas y Mataques Cuintla. Mientras que en el departamento de Jutiapa, la situación es en alerta roja, Santa Catarina Mita, Quesada. En alerta naranja, Jutiapa, Asunción Mita y Yupiltepeque. En alerta amarilla, El Progreso, Agua Blanca, Atezcatempa, Jerez, El Adelanto, Zapotitlán, Alpatagua, Conhuaco, Moyuta, Pasaco y San José Acatempa. Con este reporte de estos municipios del oriente de nuestro país, le presentamos ya el total de los 340 y cuál es su condición a nivel nacional para que usted tome las precauciones debidas. Recuerde que dependiendo de cada color, así son las restricciones y el aforo en diferentes comercios y también en el transporte público.